¡Buenas noches, buenas noches, Perú! ¡Hola, hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya está con nosotros Javier Dolores! ¡Unita más, unita más, unita más! Los años se van pasando, mi vida se va acabando Las flores me cultivando, poco a poco va marchando Señorita cantinera, no me pongas en servicio ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Feliz cumpleaños! ¡Kelly Médico! ¿Y dónde están las pinkies? ¿Dónde están las amigas? ¡Y a bailarse, ha dicho! ¿Dónde está la familia? ¡Arriba, arriba, arriba, Kelly! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches cumpleaños! Señorita cantinera, no me pongas ese disco ¡Ese disco! ¡Ese disco! Y yo me encuentro ya perdido El gallo con tanta pluma Ningún provecho no tiene El hombre con su trabajo Mantiene dos, tres, mujeres ¡Como dicen! El gallo con tanta pluma Ningún provecho no tiene El hombre con su trabajo ¡Arriba los bracitos, arriba los bracitos! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Kelly Médico! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, cita! ¡Varier Dolores! ¡Dolores Producciones! ¡Dogar cotrina! ¡Sonido! ¡El chino! ¡Sonido que embriaga! ¡Var Carlo música, cotrina! ¡Y ese pasito, que bonito! ¡Feliz cumpleaños! 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 Ramón Castilla Cintura, cintura, cintura ganada El salón para los gemelos Alonso Balanza Vamos Alonso Vaya Así, así, así Recostadito, recostadito, recostadito ¡Ey, Charlina! Sigue rico, sigue sabor Sigue rico, sigue sabor Sigue rico, sigue sabor Armonía es con Margo Juan Hugo Porque tú lo pedías Porque tú lo clamabas ¡Ey! Yarukaya ¿Dónde están los amigos? Yarukaya 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 Chimpú 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 Antájes 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 Baila Cholina Baila Cholina Baila Flatina Baila Cintura ¿Dónde están las mujeres? Arriba los bracitos las mujeres ¿Dónde están las mujeres? Y eso es de silla Y mis problemas tengo yo Mis cervezas quiero tomar Cervezas, cervezas Porque tú me tratas mal Mis cervezas quiero tomar ¿Dónde están las cervecitas? Arriba las cervecinas Y mis problemas tengo yo Mis cervezas quiero tomar Porque tú me tratas mal Mis cervezas quiero tomar Arriba las chelitas Arriba las cervecinas Borrachón, borrachón ¿A dónde, a dónde iré? ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dice? Sin saber, sin saber ¿A qué destino llega? Y borrachón, borrachón ¿A dónde, a dónde iré? Ay, corazón Sin saber, sin saber ¿A qué destino llega? Mil problemas Toda la vida mil problemas tengo yo Eso, eso, eso ¡Cosa! Cintura, 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 cintura Cadera Y mi problema está en coño Mi cerveza quiero tomar Chavilar Porque tú me tratas mal Porque tú me tratas mal Mi cerveza y cerveza Mi cerveza quiero tomar Mi cerveza quiero tomar Mi cerveza quiero tomar A dónde ya no mire Sin saber, sin saber a qué destino llegará Y llorando, llorando te quedará Y sufriendo, sufriendo gozada de ti Y tenándote, tenándote semirá Y por qué mi cariño te olvidará ¡Vuelta a silla! Llorando, llorando te quedará Y sufriendo, sufriendo gozada de ti Y tenándote, tenándote semirá Por qué mi cariño te olvidará ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Zopanea! 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 ¡Vacino! 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 ¡Mi chirri! ¡La familia Ganarsa! ¡Para el señor Alonso Ganarsa! ¡Mirla Ganarsa! ¡Viviana Ganarsa! ¡Y la señora Adelina! ¡Nuestro amigo Henry Meino! ¡Giovanna Leoncita! ¡Salud! 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 ¡Fala, chiquina, mueva! ¡Así, así, así, así! ¡Bran Orquesta, Armani Star, hermanos, buen humor! ¡Arriba, arriba, nuestro amigo Angeli! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chiquina es una bulla! ¿Dónde están las mujeres? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¡Sí! ¡Dónde están los cheleros! ¡Dónde están los cheleros! ¡Dónde están los cheleros! ¡Así, así, así como anoche! ¡Así, así, así como anoche! ¡Presura para cumpleaños! ¡Presura para cumpleaños! ¡Ahí está Javier Dolores! ¡Qué tal Javier Dolores, cómo estás? Gracias.